Buenas tardes, seguidores están a por el mundo en la torre de los homenajes de aquí de la Alcazaba, sala de la guardia. Mira las bolas de cañón. Esas son bolas de cañón de la época, tío. Mira las bolas de cañón. Mira las bolas de cañón subiendo al campanario. Mira las bolas de cañón. 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 ¡Suscríbete!